Tirar a Darwin que va Suárez, pico, le quedó a Luis, engancha a Luis, Suárez... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Uruguay! ¡Giorgian! 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 ¡De Arrascadita, señores! El de Nuevo Berlín, el de Río Negro después del gesto de Suárez, tirar a Darwin, la tiró nomás, fallaron todos, le quedó a Luis, el rebote en Atisigui, Giorgian, 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 Giorgian de Arrascadita... ¡Cómo no va a jugar! Si es el mejor del fútbol de Brasil, el 10 la manda a guardar en 26, de Arrascadita, Uruguay 1, ¡gana 0! ¡Excelente la presión de Pellistri! Muy buena la habilitación de Darwin, es buena la definición de Suárez porque se saca un hombre de encima... ...y este, el hombre de los goles importantes, el hombre que nos depositó en la Copa del Mundo con aquel gol ante Perú... Bueno, ahora aparece de cabeza Giorgian, donde tiene que estar, no por la izquierda, por el medio, un jugador predestinado a hacer cosas importantes con la selección... Primero Suárez, después Giorgian, Uruguay gana 1 a 0 en 26 del primero... Pellistri le trae Darwin, Suárez... La levantó para Giorgian, ¡pegale cómo viene! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Giorgian, pegale cómo viene, gracias! ¡Gracias por darme bola, Giorgian! Murquian, era divina para agarrarla, sí... El toque en el camino por arriba del zaguero y el 10, otra vez, festeje Nuevo Berlín, festeje Rionegro, festeje todo un país... Festejemos todos, Uruguay 2... ¡Gana a 0! Otra vez, otra vez, Giorgian, Daniel de Arrascaeta... Muy bueno el pase de cabeza de Suárez. Mejor la intervención y la definición de Giorgian. Muchas veces la velocidad no va en las piernas Muchas veces la velocidad es mental Georgian, desde que veía que ese pase de Suárez le iba a quedar Ya sabía cómo iba a definir Ahí, en ese momento tenía definido que le iba a cruzar El talento del hombre del Flamengo de Brasil La importancia, el saber jugar este tipo de partidos De Arrascaeta, primero por la derecha Ahora por la izquierda, Uruguay gana 2 a 0 Gracias por ver el video